Sean bienvenidos a otra cápsula de lo más viral en internet, así que comenzamos Se encuentra circulando por internet este famosísimo video de Lady Pizzas Una chava que le hizo de tos en estos establecimientos de Letters Cesar Donde pues que no le aceptaban la promoción, que porque comprabas una pizza y te regalaban otra No, 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 es un drama esta chava, aquí te voy a dejar el video para que nos dejes tu opinión Recuerda dejar tu opinión en la parte de aquí abajo, aquí, corre el video Jaime, córrelo, córrelo, córrelo Esa es la que está gritando, ya guarda silencio por favor, va a dar una solución Que nos digan como quieren que nos den acercar el gerente, que nos den acercar el gerente Es que mire, es que pueden acercar todos y como quieran, no nos va a dar una solución ¿Por qué? Porque la señora se está sufriendo en un montón ¡Eso es am nada, nada, yo creo! ¡Eso es amnistía! ¡Hala día! ¡Hala día! ¡Hala día! Y la gente es la ley, la gente es la ley, la gente es la ley, o sea, a ver. Después de que vimos este video, pues ustedes qué opinan, recuerden pues dejan los comentarios. Esto sucede diariamente de que por promociones, que porque no te aceptan o que es de tal hora o algo así, pues la gente se pone histérica y más pues si se hace eco en las redes sociales y pues no faltaban los memes de esta chica de Lady Pixas. Y pues aquí te los vamos a dejar. ¿Ustedes qué opinan de estos memes? Ya que se ven muy 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 chistosos, la verdad me agradaron el que estaba inventando ahí las pizzas. Esto suele pasar cuando hay promociones en restaurantes, que se hace un despapalle. Recuerda suscribirte, darle manita arriba y nos vemos en la próxima capsula. Mi nombre es Iván Bernal, nos vemos. Les mando un beso. Bye.